No me, no me tocas de amar, que no puedo jugar, pero nunca de mí. Si no me besas, dame el amor, aunque he dado tanto tiempo. La luz sobre el mar, los marcaros, la luna. Si no vengo de todas partes, y hacia todas partes voy, arte soy entre las partes, y en los montes, montes hoy voy. Si no vengo de todas partes, y hacia todas partes voy a darme las partes, y hacia todas partes voy, arte soy entre las partes, y hacia todas partes. ¡Ay! Se dio un beso profundo, en finas, finas sin nombre la esclavitud de los hombres en la gran pena del mundo. La esclavitud de los hombres en la gran pena del mundo. Mi beso es como tu puñal que por el frullo te llenó. Mi beso es un sortidor que da agua de color. Mi beso es alguien que hará, mi beso es breve y sin ser como la embestida de naceros, aunque se funde en el pará. ¡Ay! 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 me sentiría, solamente mía, como nunca yo quise sentir así. Quiero verte, quiero verte de nuevo, para decirme cuánto te amo. Para decirme cuánto te amo, necesito de, necesito de, como la lluvia al verano, como la lluvia al verano. Y así poder vivir, un solo instante. Quiero verte, quiero verte de nuevo, para decirme cuánto te amo, necesito de, necesito de, necesito de, necesito de, necesito de, necesito de. Este tiempo de regresar el futuro, este tiempo de luchar en amor, este tiempo de luchar en confianza, este tiempo de cien en el corazón, y por lo que hay cinco defectos de los Имielos, y por quien hubiera un movimiento, nos gustaría huir описa mis sueños a los voces. Volverás, con la brota de los hombres, volverás. Volverás, volverás. Volverás, volverás.